El síndico de la Vega, Kelvin Cruz, en combinación con el Ayuntamiento de Jarabacoa y otras instituciones, aplicarán un proyecto de regulación del tránsito de vehículos pesados en la carretera La Vega-Jarabacoa. Esta iniciativa consiste en vincular los esfuerzos del Ayuntamiento de la Vega, el Distrito Municipal de Buenavista, el Ayuntamiento de Jarabacoa, el Intran y la DGC, más el Ministerio de Obras Públicas si fuera necesario. ¿Para qué? Simplemente para resolver o plantear alternativas para la solución del gran problema que viene expresando el tránsito vehicular en la carretera Federico Basilis, tramo La Vega-Jarabacoa. El propósito de la propuesta es fortalecer el turismo en la zona y que los visitantes puedan accesar sin el trauma de los entapodamientos. No es para nadie un secreto de los múltiples tapones que se forman específicamente viernes, sábado y domingo, por prácticamente la gran importancia que ha tomado este municipio de Jarabacoa, que se ha convertido en un gran destino turístico. Un destino turístico que el día de hoy tiene una proyección de unas 5.000 habitaciones, entre habitaciones de villas y hoteles. Desde la Ciudad Olímpica de la Vega, Cristian Rodríguez, EN Televisión. Un destino turístico que el día de hoy tiene una proyección de un gran destino turístico.